¡Mira! ¡Mira! Listo amigos, nos vamos de pesca no hay nada, esta vacío el mueble esta movida la mata picante pero igual nos vamos a salir adelante a buscar pesca El día de hoy vamos a trabajar con Chavito vamos a ver que tal va con Chavito Hola que tal amigos, como esta? les saluda Tablita Fishing me he venido una vez mas aquí a la pesca embarcada el día de hoy me he venido a pescar con Chavo al Chavo le he tirado a la playa que sale carnada pero también, y si no hay muy muy pues tenemos acá caracolillo caracol, que nos ha vendido acá un amigo, un buzo estamos acá chancando caracol para poder trabajar, venga amigos ahorita lo voy a grabar a Chavito que venga así que amigos, la mar está un poquito picante pero igual vamos a intentar sacar un par de pescaditos, ya que el pescado está a precio ahorita, está a precio, precio así que acompáñame hasta el final de este video hay un history time que muy pronto voy a hacer de ese lugar que está ahí, esa peñita que ustedes ven ahí donde están las gaviotas ese lugar, cada que yo observo ese lugar me trae muchos recuerdos es por eso que yo siempre pido y digo gracias a Dios, porque yo recuerdo, una pequeñita les voy a adelantar, estuve como cuatro días sin pescar nada bajaba del cerro y no pescaba nada le pedí a Dios, me puse a llorar y le pedí a Dios me paré en esa peña y agarré una canasta de pintadillas con tramboyos de a dos y de a tres, de a dos y de a tres en ese lugar por eso siempre le digo a Dios muchas gracias por todo ¡Ya vamos! ¡Ya se quedó! ¡Vamos acá chavos! ¡Vamos acá chavos! porque por rato se altera se altera y viene un un tumbo grande ve, miren miren cómo se arma ve ve ve, ve Viene, viene, viene No puedo meter mucho porque Puede hinchar atrás Y me mete Hasta que se pone bravo Ya estas Ya Si puede, esta bien lleno, mira como esta Un balde Mira que es un balde Ya, ya, esta bien, esta bien Listo, llegamos, llegamos Vamos a probar acá Ahí esta la guaya, acá, para este lado de acá Para este lado de la galonera, abajo Abajo, abajo, abajo Bien, antes de empezar Con este video, vamos a hacer Nuevamente la apuesta Casero chavo, apostamos o no El menú Ya, vamos a apostar el menú Ya, quien tiene menos captura Y menos calidad, el menú Ya, ya, queda cerrado Toda la vida, siempre así es mi casero El caserito chavo, ya sabes Chavo, metiéndole caracol Eso es estafa, eso es viveza Me da muy, 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 muy Me da miedo, pierdo Y él usa caracol escondidito Ay, no, ese ya Ves, ves Borracho, eh Ya ves, con caracol, eh No, ya se cancele el juego, está loco Es borracho, eh Bien, es muy, ya Muy, dice ¿Ves? ¿Ves? Borracho, suerte ¿Ves? Ya ves Ya ves Ya ves Mira, la pitacha Ya va, mira Está que me peleas ¿Qué será este? Está que pelea aún Sí, pásame, pásame Ay, está que pelea, no sé qué es Pásame chinguito Cabrera, 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 cabrera Cabrera, cabrera, cabrera Cabrera, cabrera y el peje chancho se había metido Uy, ay, 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 chavo Hoy voy a comer menú Igualito a los borrachitos que estás sacando tú Está sacando borrachitos como 20 Te he visto levantar Ya está Igual todo suma Todo suma en esta temporada Este me lo voy a comprar Pero Ahí está el peje chancho Ya está Va la primera Es así Igualito Va 1-0 Chavito Vas perdiendo Subeme trasbollo Está loco Igual vas a perder, amigo Vas a perder Ya, bueno Si pierdo, pierdo por primera vez ¿Qué me queda? Hay que me jala, chavo, creo ¿Me estás jalando? Fuiste, chavo Fuiste Mi menú Ya está Ahora sí Un charlito más Ya está, chavo Ir a chavo Por favor, charlito Que tiene que hacer El ejecutivo Ya está Listo Uno más Charlo Miren Miren, amigos El charlo Miren lo que come Miren Ah Cangrejillo rojito Chavo Chavo ¿Estás listo, no? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Uno quiere hablar, chavo Ya Chavo Somos amigos Sí, tiene más borrachitos Que yo Sí No, no, no Calidad Calidad Estamos metiéndome Muy, muy Muy, muy Muy, muy Muy, muy grande Para echarlo Un muy, muy Un grande Y dos o tres Chicos O uno Chico Vamos a A ver Vamos a esperar Estamos ahí Hasta la traba Venga, amigos Nos hemos cambiado De punto Porque Chavito Lastimosamente Me ha sacado Del lugar Donde estaba Sacando Cherlo Tengo dos Cherlos Y Chavito No quiere aceptar Está con Puros borrachitos Acéptalo, Chavito Hoy día Te haces el menú Se vacilan Se vacilan Porque no quieren No quieren mostrar Sus borrachitos Que tiene ahí Te vas a hacer Hoy día El menú, chavo Hoy día Voy a comer Voy a comer rico Yo Yo voy a comer rico Vamos Tenemos tiempo Todavía El borrachito Está marcando Ahí Ay, desgraciado No 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 puede ser No puede ser Chao Muestra 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 De borrachito De borrachito De borrachito De borrachito Para eso Me sacó De mi lugar Pues Estaba bien Bacana Agarrando yo Mis Cherlos Mira Me saca Ya está Pues Que te dure Que te dure No Seguimos 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 A ver Que es esto El chavo No me puede ganar A mi Ay 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 Este Este Quiere jalar Este Quiere jalar No me Reces No me Mires Chavo Acá está Cherlo Chavo Mi 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 Para acá Ahí está Vamos Parches Vamos Iguales Ahí Es mi Pozo Ya Esta Este No puede Ver No puede Ver Nada Vamos, vamos, con fe, con fe Cuidado a un pimpio con ceviche Todo Estoy metiendo Muy, muy Grande Muy, muy duro ¿Viene? ¿Sí? ¡Ale aquí! Está encherlo acá metido Ah, la traba era ¡Ale, qué estafador! ¡Qué estafador! Estafador, lo que quiere es que no me ponga a pescar Este estafador, ya no te voy a creer Así es Se le chispoteó, se le chispoteó Vamos a seguir Seguimos, seguimos Bien amigos, este video fue cortito Se nos ha ido la hora Más, se nos ha ido la hora sacando muy, muy chavo Sacando muy, muy Hemos agarrado acá un par de chernitos Ah, está bacán Solo que ya es la una, peme Claro Hay que irnos Sí, vamos a ir a vender Son una hora y media de camino Aproxima una hora y veinte De camino Por eso tenemos que salir Y bueno, y ir a lo delisco A que el chavo Se haga Se haga el menú No, vas a pagar tú el menú Menú Pero la cosa es que hemos quedado calidad No, nos hemos agarrado calidad Dije yo Calidad De la mañana calidad y... Quiere ganarme Quiere ganarme con un borrachito que saca No, eso no agarró pintaría ¿Qué es eso? No, no Hablame de Cherlo, amigo Cherlo, cabría Eso, háblame Tramboyo De todo esto Quiere ganarme con un borrachito que saca Voy a hacer rápido este video A Chavito no le gusta aceptar Gracias Chavito por la sopita No te gusta aceptar que has perdido Gracias Chavo Veinte más te ganamos Mucho Gracias Chavito Qué puedo hacer No le gusta aceptar que ha perdido Pero ya está Gracias Chavito Muchas gracias por la sopita Por la sopa Muchas gracias por el menú Menú vas a poner tú No, vas a poner tú porque acabas de perder Tres pescaditos han agarrado No quiere aceptar que su borrachito No van a poder con un Cherlo No hay comparación Así tengas diez docenas de borrachos Con dos Cherlos no vas a poder Listo Chavito Gracias Chao Lo que siempre no puede faltar Chavito Es su tramboyito siempre Su tramboyito ¿Sabes? El que está mal no quiere Lo que no quiere Lo que no quiere Lo que no Su pérdida Su pérdida Ya está con su tramboyito Listo Chavito Ya está Se acabó el video Listo amigos No se olviden Dale me gusta al video Suscríbanse Que viene más aventura de pesca Con Chavo Acá Con Con mi amigo Chavo También te quedan pensativos ¿Qué voy a decir? Estás aspirando Estás aspirando Sí Déjame querer Déjame ir Tranquila No se olviden 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 No se olviden